Los niños volvieron a ser blanco de la guerra urbana y rural en el departamento del Cauca. En Coconuco, dos niñas indígenas después de la detonación de un artefacto explosivo y en Puerto Tejada, un pequeño de cuatro años por enfrentamientos entre pandillas. Nuestro corresponsal Gustavo Molina nos cuenta. En Coconuco, municipio de Puracé, guerrilleros del ELN habían dejado instalado un artefacto explosivo debajo de una bandera de esta organización armada. Y justo cuando un grupo de estudiantes pasaba por el sitio, detonó la carga, dejando heridas a dos niñas indígenas. Nadie han dejado una bomba aquí en la vuelta, con una bandera ahí y subiendo a los niños, pues se agarraron a tirarle piedra y explotó esa bomba. Y ni el ejército, ni la policía, ni nadie ha venido a mirar eso. En otro hecho de violencia, un menor de cuatro años resultó herido cuando tras una balacera entre pandillas en Puerto Tejada, un proyectil se alojó en la cabeza del niño, por fortuna, sin comprometer su cerebro. Los hechos no son muy claros, aparentemente había una riña cerca del lugar donde se encontraba el niño con su madre y pues no se escucharon en el momento disparos, pero sí aparentemente fue una bala perdida. La mamá vio que el niño pues perdió el equilibrio, cayó, pensó que había tropezado, pues se había golpeado con algún artefacto. La mamá vio que el niño pues perdió el equilibrio, cayó, pero sí aparentemente fue una bala perdida.